¿Qué consejos le das a la pareja para que puedas reavivar la relación? Una de las cosas que tienes que hacer es tratar de verle lo positivo a tu pareja. Muchas veces solo estamos enfocados en lo malo que hace y no te das cuenta de las grandes virtudes que tu pareja tiene. La otra es que te vayas a dormir con él. Muchas veces la pareja se va a la cama, uno se va solo y al rato llega el otro. Esa conexión al irse a la cama es tan necesaria, esa intimidad. La otra es mándate por texto cosas durante el día. Agárrate de las manos, mírate a los ojos cuando haces el amor. Eso es algo maravilloso. Y para que la noche del día de San Valentín sea una definitivamente muy especial, ¿Qué tips le das a las personas para que seduzcan a su pareja? Una de las cosas que puedes hacer para este día de San Valentín es prepararle la comida que a él o a ella más le gusta. Agarrar rosas y preparar la mesa. Ponte algo bien bonito, lúcele a tu pareja. Y tú, al hombre, que se ponga guapo también, que se ponga el mejor perfume. Y que, ¿sabes? Una de las cosas que a las mujeres nos gusta o a los hombres les gusta es que le hablemos al oído. Y le toquemos el oído o se lo besemos así. Esas son cositas tan sencillas. O tocar debajo de los brazos. Esta parte de aquí de los brazos es tan exótico. Haz algo íntimo. No tienes que gastar un dineral para hacer esto. Lo puedes hacer en tu casa. ¿Cuáles son los errores más grandes que cometen las parejas y que definitivamente no pueden hacer porque destruyen la relación? Ten confianza. Muchas veces somos tan desconfiadas. Tan desconfiados. Y no le damos el lugar a nuestra pareja. Siempre queremos estar controlando todo. Entonces, acepta a tu pareja tal como es. Realmente comunícate con él. Habla con él. Ya no queremos hablar. Simplemente asumimos cosas. Encuéntranos por Antena Digital. Xfinity. AT&T Ubers. Dish y Charter.